Hola a todos y bienvenidos a este episodio de Los Enemigos del Silencio Un episodio donde usted va a aprender cuál es la diferencia entre un boricua y un dominicano Por eso no lo inventamos nosotros ¿Quién es que está aquí? Dean Huertas ¿Qué? ¿Qué? ¡Wow! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Puñeta! Hola a todos y bienvenidos una vez más a este episodio Donde el host, el único podcast donde yo veo que al host le falta en el respeto El hombre que nunca se pela ¿Cuál es el respeto? El respeto El que no se sabe peinar El host que es un trapo de host Acho, nene, me falta en el respeto en este podcast Y tú me vas a preguntar Está bien, moluco Ni chente, ni chente Y tal vez tú me vas a preguntar que por qué yo tengo este acento el día de hoy Pero eso es sencillo, papi Lo compraste en Temu Acho, no, Acho Lo que pasa, papi, con este acento Pero espérate, espérate ¿Tú estás oborio o estás cubano? Sí Sí, porque No me le falta decir a Cere A Cere, lo que pasa Qué bolada, qué bolada Qué bolada, lo que pasa, chicos Es que yo soy un borico de Miami Y se te pega Y se te pega De la calle 8 De la calle 8 Ellos todos están ligados ahí, chicos Ellos todos están ligados Mira, el día de hoy A usted que nos está mirando Queremos agradecerle a usted que nos está mirando Y nos está escuchando a través de Spotify, Apple Podcast Y también Muy importante en Patreon Un saludo a todos los patrones Pero el día de hoy queremos Queremos agradecer a la gente de Brugal 1-888 Que nos envió este Contigo en todo Nos envió este Este Brugal Este Brugal Este Brugal Gran Reserva De 888 Pero también 1-888 Pero también nos trajo Está por los tobillos Desde la isla Desde una de las islas más bellas que tiene este planeta Islas Desde donde salen estrellas Claro Luminosas Estrellas como Daddy Yankee Ricky Martin Ricky Martin Sí Bad Bunny Digo, usted Yo Luis Fonse Mar Anthony Mar Anthony No, Marca Anthony en América En Santo Domingo es Mar Anthony Mar Anthony Mar Anthony era yo Yo jugaba pelota José Feliciano J-Lo Claro No, J-Lo está bien Venga acá José Feliciano no es Boricua Sí También Y es Boricua de Puerto Rico También algunos Oh, Mar Gunes También algunos que abren los domingos Como Manny Manuel Un saludo para él Amiguito mío Ahora, ¿tú sabes quién se juntó en este podcast? ¿Quién? Se juntó el mangú y el mofongo ¿Qué, qué? Diablo, sí El reggaeton y el dembow El día de hoy El día de hoy La salsa y el merengue ¿De quién el mofongo? ¿De quién el mofongo? El día de hoy ¿De quién el mofongo? Sí, del día de hoy se va a averiguar aquí Vamos a terminar con ese problema en este podcast Vamos a acabar ese marito de helada Pero, antes de nada Y antes de todo Queremos presentarles a ustedes al invitado de hoy Un invitado de gala Un invitado estelar Internacional Internacional Él es Damas y caballeros Dean Huerta Dímelo familia Desde el calentón para el mundo Calma pueblo ya Hay que decirle a los parénticos Por favor Cuando presentemos a una persona Contróle Sí, verdad Demasiado Demasiado La foto, pobre No te pases esos panties, muchachos Mira Señores Por si no lo saben El invitado famoso es él No se equivoquen No se equivoquen A ver Él Háganle su bulla Señores Y el día de hoy Yo quiero que nosotros Bueno, ya que tenemos aquí Un invitado Un invitado de nuestra Isla hermana Dividida por una rigola Dos pedazos de tierra Dividida por una rigola Quiero que el día de hoy Nosotros hagamos un pequeño Un pequeño debate amistoso Donde nosotros podamos Hablar de nuestras diferencias Pero también De esas diferencias Que nos unen Tanto como nos separan Pero antes de Yo quiero preguntarle a usted Querido Dean Ah, vamos allá Vamos allá El mofongo ¿Es dominicano O es boricua? No, no, muchachos Eso es de Puerto Rico, papi Eso viene de África ¿Qué te tiene que meter De África primero? Pero los trajeron A Puerto Rico Ahí empezó la palabra Mofongo Porque ahí nacían O sea, que los plátanos Los trajeron los africanos Sí Y la primera parada Fue en Puerto Rico No en Santo Domingo No, no, no Eso empezó en Puerto Rico Pues tengo una pregunta Para ti Porque estaba hablando De este tema ¿A dónde empezó La palabra Mangú? ¿A dónde viene? A ver si sabes El origen de la palabra Mangú Hay una sola historia ¿Cuál es la historia vos? ¿Cuál es la historia vos? De un gringo Pero cuenta la historia Yo no me la sé Yo no estaba ahí ¿Cómo tú quieres que yo sepa eso? Eso es el cuento Porque para que sepan El que vaya a decir Una vaina rara de historia O cualquier cosa Háblenle claro a Dean Porque Dean Dean eso es lo que hace Escudriña Escudriña Él es un escudriñador Según la historia Sáquen los papeles Los diccionarios Sí, claro Yo quiero ese info Ahora vamos a ver Eso es de El mofongo Dependiendo de dónde lo hagan Si lo hacen en Moque Mocano Si lo hacen en Bayamón Allá fue Bayamonense Bayamoniano Pero el Mangú La historia del Mangú Terminamela La historia del Mangú Es que lo hicieron allá Dicen que es República Dominicana Dicen porque no estábamos ahí Sí Claro El tipo probó el Mangú Y él dijo Hablando de men good Hablando de men good We want to thank Everybody that watches This podcast Oh my God With the English subtitles on And thank you so much For watching You can also subscribe To our Patreon Where we will Where we will Be exploring Just to clarify We're not the Enemies of the license Like our movies We're the enemies Of the silence We are the enemies Of silence Yes Oh I like that They're both off the tongue Sí, 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 sí Pero ahora tradúceme Lo que están diciendo Lo van a ser youtuber Por eso tienen youtuber Oh yes Oh yes, my friend No se pueden poner Oh yeah En el aire Oh yeah Lo más funny es el ticket Que le dicen Si me dices Si me dices Cinco palabras en inglés Te doy cincuenta dólares Y él dijo Pero yes No, no 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 Son cinco palabras Son cinco palabras Ahí está Eso es real Eso pasa One, two, three, five, five No Envíamelo después Te lo voy a mandar One, two, three, four, five Pregúntame cómo se dice puerto en inglés Puerto Puerta 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 Door Ajá ¿Y lavadora? Eh Lavador Y el que abre la puerta ¿Y el que abre la puerta? Abre door Abre door Open door No, abre door Abre door Sí ¿Y el que la arregla? Arregla door Arregla door Drogas ¿Y el que la cierra? Cierra door Cierra door El que la corta, perdón Cierra door Corta door Corta door Corta door Ahora ya Entonces Edín ¿Cuáles son algunas de las palabras? Vamos primero Yo creo que primero hablemos De nuestras similitudes lingüísticas Uf Y coloquiales Que existen No, te puedo ir para tu casa Después esa palabra Puedo apagar Nuestras 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 Venga, eso fue porque lo paqué El otro episodio No, el otro episodio te la comiste No, el hombre anda con un libro nacho Aquí abajo Por si tú no lo sabes Un libro nacho que dan en Santo Domingo Pues no aprende a leer Él andaba con su libro aquí Y ahí Cuénteme vos ¿Cuáles son esas? Ahí va Ahí va No, no, yo tengo una sola palabra Que la palabra No importa nacionalidad Es el coño Coño Eso es internacional Con excepción a los españoles Porque el coño Yo sigo diciéndolo Lo que pasa es que Cada vaina significa diferente El significado es diferente Pero coño siempre lo dicen Sí, sí, sí Si no me equivoco Lo dicen en España también Como coño Pero no sé si El coño en España es la parte íntima femenina La cuevita jugosa La cueva de los indios Para nosotros es como Diablo, pero qué fue lo que pasó Y coño Qué fue lo que pasó Ahora, una palabra que yo siento que compartimos ¿Cuál? Me cago en 10 O me cago en nada Ah, sí Esa frase la compartimos Me cago ¿Cuál es otro? Usted que ha andado por muchos Usted que ha andado muchos caminos Como aquel poeta español Andariego Yo creo que No es la palabra Pero como nuestro acento Hay ciertas palabras Lo que tenemos en común Porque nosotros decimos puerta Pero ustedes dicen puerta Pero depende de cualquier parte Puede ser puerta Puede ser puerta Puede ser puerta Puerta o puerta Si es de sur Si es del sur Puerta Si es del Cibao Puerta Si es de la capital Puerta Puerta con L Eso yo veo que Lo que tenemos en común Porque yo sé que hay gente Que son de otros países En Latinoamérica Que bullean de nuestro acento Que dicen que nos hablan Como si fuéramos raperos O algo así Que somos raperos ¿Qué pasa eso? Cuando los boricos van a un sitio A otro país Le preguntan a ellos Si ellos son dominicanos Y a nosotros cuando vamos Nos preguntan si somos boricos Exacto Una de las cosas Que más me molestan Cuando veo que siempre son Hay que hablar claro Son los suramericanos Que siempre Que siempre hacen eso Que dicen Que dicen Puerto Lico Puerto Lico Esa vaina me prende la sangre Es que yo quiero imitar Puerto Rico No, no Pero que entonces Eso suena mejor Eso suena ser mejor Ahí se oye como si un chino Que le está diciendo Puerto Lico Puerto Lico Hay un spot Había un spot en el pasado Que los dueños eran de China Directamente de China Pero le decían un spot Que se llama Alofito 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 Pero que cojones Pero que bacana Pero hay palabras también Que son Que las usamos los dos también Como la palabra Chupapiso está brutal La palabra brutal Brutal Pero lo brutal Lo usan más los popis Sí, claro Exactamente Los popis lo usan Sí, es más brutal Eso está brutal Eso está brutal Ahora hay que decir algo Aquí a la clara ¿Cuál? Este hombre vino Como una foto revelada hoy Le copiamos algo a los Boris Ah, bueno En verdad, en verdad Claro que sí Espérate, espérate Espérate Nosotros hemos copiado No, nosotros Nosotros lo copiamos Nosotros ustedes Hay que hablar claro Y hay otra también Tú eres la culpa En 1800 Hay otra que se está Que se está adentrando Poco a poco Nuestro Nuestra ¿Cuál? Que es el ¿Sabe lo que te digo? Exactamente El sabe lo que te digo ¿Sabe lo que te digo? Eso es una cosa de ustedes Eso es como natural ¿No? Sí Porque nosotros Pero nosotros no usamos eso Nosotros usamos más Tú me entiendes No, no, no Tú me entiendes O es verdad O es verdad Es verdad Es verdad Sí, pero el sabe Pero el hermanito dice Son verdad Son verdad Son verdad Son verdad Pero el sabe lo que te digo Se está adentrando mucho En nuestra En nuestra Otra Escúchame Que tú dijiste Es literal También Eso sí Yo uso ¿Eso es 100% de ellos? Ajá No lo he visto tanto Hasta el día de hoy Que lo estamos usando Dominicano Oh, pero son los popis Literal Sí, literal Son los popis Porque tenemos muchas frases Como yo digo ¿Qué es lo que? ¿Tú dices? ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que hay? Yo te digo Anda el diablo ¿Tú dices? Vete pa'l carajo ¿Cuál es otra palabra? Yo digo El diablo Tú dices Vete pa'l carajo No, no, no ¿Y cuál? Y a diablo Y a diablo Y a rayo Y a rayo Yo uso más de rayo Porque eso suena más como Más arrovia Bichuela Entonces Yo creo que tú nos explicas A nosotros aquí A la gente que nos está escuchando Que tal vez no sabemos Sí Pero existe una Una connotación Un poquito Negativa Sí En cuanto a A los puertorriqueños Que hablan con la O con la eje Sí, porque lo ponen de campesino De inculto Entonces yo creo que tú nos explicas Un poquito Sí ¿Por qué Por qué Tienen esa connotación tan negativa? La gente que dicen Por ejemplo Fejocajil Sí Eso no es jíbaro Lo que le dicen A la gente que habla Porque lo que pasa es que La gente que usa Esa acento como tal Es la fluencia de Francia Así que pasa Lo de Francia No te dije Que no me he estudiado Espere, espere, espere Todos juntos Oh Oye No tenemos un come comillas Esto no es cualquiera Esto no es cualquiera Trabián mon ami Trabián Eso no es Eso no es un rapa con co No Este no es Es un come pegado Es un tipo inteligente Pero lo que pasa es que Tengo entendido Que lo de Francia Vinieron a Puerto Rico Para trabajar en la finca ¿Qué pasa? La finca Son las mayores En la cordillera Como tal Cuando tuvieron que aprender el español Lo mezclaron Su acento Con español Y ahí empezó La jerga De la cordillera Mis familias sociales Ellos hablan así Como con desencajo Palabras así Como tal Pero así Yo no hablo Porque yo soy más gringo Pero Le doy la break Porque en verdad Eso es de ellos Eso es dependiente Pero eso es como el español De nosotros De los campesinos Lo voy a decir así Porque eso La gente del Cibao Habla más Por el portugués Por el portugués Y De ahí es que viene la I El acento de la I Es del portugués Y lo del sur Los sureños Tienen un acento Que ahora no recuerdo De que parte de España es De Andalucía Creo que son los andaluces Que hablan muy Muy parecido Como nosotros Usando mucho La R Y hablando así Mucho como los Así el diablo Así como los Cantar Hablan muy cantado Como cantado O como la Diablo Como se llama esta película Que nosotros vimos Siete apellidos vasco Los vascos Los vasco hablan así Abur Abur Dicen Abur Abur Entonces ¿Cuáles son Algunas de los platos Por ejemplo Los platos Boricua Que se han colado En los dominicanos Y los dominicanos Que se han colado En los boricuas Yo creo que Nosotros no decimos El diablo Habla raro papi Yo creo que para mí Nosotros Se llama Arroman posteado Pero como ustedes le dicen Como Locri Arroquín Arroman posteado Yo voy a un sitio Y a mí me dicen Si tú quieres un poco De arroman posteado Le digo Yo no Eso me sabe Arro con dulce Sí Verdad Ese nombre vino Para que tú sepas Cuando empezó Instagram Cuando Colón Sí Entonces Le pidieron que pusiera Una foto de un arro blanco Y él puso Y lo posteó mal Mal posteado Sí Arroman posteado Es verdad Tuvo que subirla de nuevo Porque el primero Estaba mal posteado Venga acá Tú tienes el arro Más posteado Que pusiste La semana pasada No Fácilmente Tú llegas A un restaurante Y tú dices Mierda Dices en el menú Arroman posteado Oye Traemos un arroman posteado Y un moro Un moro Eso me pasó A mí en Colombia Ajá ¿Qué te pasó? Arroz Con vegetales Y pollo Y qué sé yo cuánto Y yo wow Qué rico Y se llama Arroz chaufas Chaufas Oye Arroz flito Un maldito chaufán Chaufán Ustedes nos hacen Platos de chaufán También Sí Pero que dice Chaufas Chaufas Sí Pero el de nosotros Es chaufán Chaufán Pero que en chino Es chaufán Sí, claro Pero que es chaufán Que en chino Es chaufán También Sí, pero que esa es la versión Peruana Chaufa Chaufán No, es chaufán Ellos le dicen Y el chaufán ¿Cuál es? Yo conozco el chaulín Ese es más medio Como medio Abre los domingos Sí, sí Yo conozco el chaulín ¿Y cuáles son algunos Algunos Por ejemplo Bueno, otros platos Para luego continuar El arroz con gándule El arroz con gándule No, el sancocho El sancocho El sancocho Los pasteles En hoja ¿Cuál se fue? ¿Por cuál se fue? Es otra vez El aire Yo digo empanada Sí, sí Porque está bajo la temperatura Yo digo empanada ¿Tú le dices? Pastelío Ah, bueno Pero nosotros Tenemos pastelito Ahí Pero tú sabes que es pastelito Americano Pastelito Los redondos Allá se dice empanada ¿A dónde no se dice empanada? No, no, no En Santo Domínio se le llama empanada Empanada es la grande La grande Y el pastelito es el chiquito Redondo Sí Por ejemplo en Baní Para allá No, no Oye, el pastelito Para mí eso Yo lo aprendí aquí Eso es empanada No, aquí le dicen pastelito A todos No sé cómo es En el campo tuyo Para allá En el campo mío Se le dice empanada Oye A la chiquita A la chiquita A la que Triangulita No, no, no Espérate Es redonda Es redonda Es redonda Y se hace con otra Más, ¿a no? No, no, no Las redondas Esos son cosas Para cumpleaños Y para Exactamente Pero ustedes tienen otra cosa Que le dicen empanadillas Sí, esa es la guerra La dulce no es Sí, no, no Pero ok Es la que como Sí, el que tiene la trenza La trenza Ajá El que tiene la trenza Son empanadillas Empanadillas Ajá Según ellos Ya Para mí todos son igual Son pastelillos Pero de ahí no es Pero yo siento como que la masa Es lo mismo Es la misma masa Tú lo que en vez de usar el tenedor No, lo van a hacer la trenzada Ah, el trenzado Si, yo sé cuál tú dices Una palabra Una, una ¿Y el pastel en hoja de quién es? ¿El pastel en hoja? Sí ¿Ustedes tienen pastel en hoja? Ellos son los más famosos En pastel en hoja Bueno Pero ellos tienen otro nombre, ¿no? Pastel en hoja Pastel Lo que es de plátano Pero cuando lo hacen Cocina adentro En la hoja de plátano Ah, sí Pasteles como tal Sí Pasteles Nosotros le hacemos pastel en hoja Pastel en hoja Muy buenos los pasteles en hoja Pero ustedes tienen esa Ponche De Navidad De Ponche Ah, sí Eso es el Coquito No No, no, un Coquito Eso es Coquito De Marca Ya olvidaste Shabbat Pero el Ponche Es Coquito Sí Sí, él la tiene en la nevera Está vacía ahí Está vacía ahí Vacía en la nevera Sucia Pero, pero, pero Sucia y vacía Debería de mandar otro Porque eso No, porque ya no Ya que tú no haces Coquito Pero nosotros bebemos romo Mándanos romo Regánalos un romo Un saludo para Lorena Lorena Coquitos Mándanos un par de Coquitos Un par de rocos Un 800 Coquitos No Que no se confunda Que nos estamos diciendo Los cocos de Lorena No, 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 no Ya es otra cosa Lo mande Yo sabemos una cosa Lo que me encuentro interesante Especialmente en la época navideña Que ustedes cantan Esa canción De la montaña Venimos Pero eso no es nada Eso no es nada navideño Eso no Eso sí es navideño Sí, es navideño Pero, ¿cómo ¿Cómo se va la canción? Porque para nosotros Nosotros decimos De la montaña Venimos Para mí O le eche un cito En su bala Y rompitorro A beber ¿Dicen lo mismo? No Romo, romo Romo Nunca había escuchado El rompitorro No Tú no sabes lo que es pitorro Eso es Macho, papi El pitorro es como El moonshine de aquí No, no, no El moonshine El triculí El triculí El pitorro Directamente de la montaña El triculí Una mezcla Eso es El moonshine de aquí Oiga ya Otro tampoco ¿De quién es la mamá Juana? La mamá Juana Es de De la madre de Juana De los Taínos De los taínos Ah, pero Eso es hielo Porque los taínos Fueron a África No Los taínos Fueron a Puerto Rico Santo Donaño No, los taínos No fueron a ningún lugar Los taínos estaban No, no Nosotros no teníamos taínos Ni Puerto Rico Ni República Dominicana Tenían taínos Ah, ¿y qué teníamos nosotros? No, ellos llegaron de Venezuela Si ustedes ven en la historia Ok, ok, espérate Espérate, espérate ¿Y quién vivía en los países nosotros? Eran desiertos Eran desiertos Había, había Pero eran inmigrantes de Venezuela Eran, eran Pero son descendientes Pero formaron de ser otra cultura Otra cultura No, porque los taínos Los taínos de ustedes Bueno, Puerto Rico Tienen más taínos Que historia Background Que DR Mucho más Porque los de allá Se desaparecieron Más historias Más historias Los de allá Los desaparecieron Pero la cosa es que Había un montón de museos Por eso yo quiero decirte Porque en verdad Los dos somos iguales Nosotros somos los mismos Lo que pasa es que Los taínos Sus antepasados Eran otra cosa Eran los arawakos Pero La idioma Que hablaban los taínos Eran arawakos Por eso Como hoy en día Hablamos español Nuestros antepasados Hablaban en arawakos También Así que hemos hablado El mismo idioma Más por 500 de años Que es una de las cosas Que yo Yo vi el video tuyo Donde tú Hablabas de la provincia Y la cosa En Puerto Rico Que mantienen Nombre taíno todavía Claro En todo el medio también No me he puesto a buscar Lo que hay allá Sí, nosotros tenemos No, de que tenemos Tenemos De donde somos nosotros Baní Baní Boná Boná Eso sí Boná Baní significa Abundancia de agua Ah bueno Boná yo no sé Qué significa Por ejemplo San Juan de la Maguana De la Maguana Eso también Sí, sí, sí Azua también Es un Azua Es taíno Luego si tú Para el sur Hay muchas Cuevas taínas Claro Pero muchas Y tú encuentras Muchas cuevas Por ejemplo El lago Enriquillo Se llama por un taíno Por eso tenemos El municipio Luquillo Porque ese fue Homenade a Enriquillo Enriquillo era duro History 101 Todavía anda Alguna soda malga Y para eso Yo le digo a todo el mundo Que nos dos somos iguales Claro En el país de no Sí En el país de no Se tiene una soda Que se llama soda Enriquillo Y también La soda malga Atuey Que es novia De París Sí, sí Esa es la cerveza De Atuey ¿Qué? 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 Se murió Volteate a esa cámara Muchachos Señores Son cosas que pasan En el barrio fin Hablando del barrio fin Yo quería hablar aquí Que yo hice el video Eso una vez Volteate a esa cámara Pero La de él Yo no lo veo allá Siguiendo la cosa De la jerga De la jerga De Puerto Rico Hubo un productor Muy famoso Que yo quería conocer Y no sabía Porque yo sabía Que él era uno De los más duros allá Misun 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 Siempre lo mencionamos En todos los reggaetores En todos los reggaetores Misun Barrio fino con Misun Saliento lo digo Con Misun Con Misun Él salía mucho Con Edidí Ay Dios mío Loco Ese tigre ¿Cómo se desapareció Ese tigre? Loco Tú sabes Igual que el que no Yo duré 10 años 10 años A él no le gustó La música Lo que estaba pasando La música Déjame acabar Hachopapi Termina tu historia Deja que termine El chiste Este hombre está Conjabioso 10 años Para entender Que era Cummings Y no era Yo diablo Misun loco Señores Tomar este pequeño espacio Para enviarle un saludo A nuestro querido amigo Alfonso Rodríguez Que nos mandó Ey Ey Te hablo Ey mira Es el Steve Spielberg de DR Sí Nos mandó un saludo Muy afectivo Desde el fondo De su corazón Y nos mandó un saludo A las madres De nosotros Ah sí claro Tu maldita madre Maldita madre Se pasó Un saludo para él Mándame el video Lo queremos mucho Y un saludo para Carmen Tú sabes que es el tiro De los favoritos Yo no sé por qué Si es que yo hablo Con mala palabra Así como él Que él es un tipo genuino Yo soy así A mí me gusta Oye A mí se compleja ¿Cómo es? Me llama la atención siempre Que yo digo mala palabra Pero que eso me sale de naturaleza Pero que él es un tipo genuino Loco y yo A mí si es tu maldita madre Por el gusto Me sale Ey Me van a Por Dios Eso va por la página Corta esto Después que me digan El pie Va a cancelar la vaina Entonces Nosotros estamos presos Y no lo saben Entonces ahora Moviéndonos un poquito más A un tema Un poquito más controversial Un poquito más controversial Aquí estoy Vamos allá Vamos a hablar un poquito De la música De Kiss and Dembow La bachata La bachata Se dice que nació allá Espérate Vamos a hablar un poquito más atrás No fue comprobado que fue Vamos a hablar un poquito más atrás Por ejemplo Uno de los Los propulsores del merengue Internacional Lo que pusieron el merengue A nivel internacional Mucho más que los dominicanos Fueron los boricos Claro Cien por ciento Porque cuando se habla Cuando se habla de merengue Hay que hablar Definitivamente Menudo De No De Elvis Crepo Menudo Menudo Porque ellos eran todos Menudo Desafortunadamente Hasta el sol de hoy Si tuvo un party Donde hay Gringo nada más Lo primero que ponen es La Suavemente Besame El DJ que me pone Sobremente Hasta ahí toca Oye Y si es duro Te pone píntame 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 Cuando se habla de merengue Hay que hablar de Elvis Crespo Sí Joseph Fonseca Manny Manuel Manny Manuel Grupo Manía La Máquina 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 Y la salsa La salsa Que no es boricua Fue popularizada Por un pueblo boricua Pero al frente de eso Había un Dominicano Pero que tampoco La salsa era boricua Lo que te sitia Era el son ¿De dónde viene? La salsa Ha derivado boricua La salsa nació aquí Es americana Pero la salsa Sí, claro La salsa es americana De Nueva York Pero Viene de Los orígenes son Creo que cubanos Es como reggaetón Es reggaetón No es boricua Bueno No, no Portorriqueño No, no, no Puertorriqueño Frena, frena, frena Portorriqueño no Porque boricua así es Frena, frena, frena ¿Cuál es la pregunta? No, no, no Haga la pregunta Haga la pregunta Yo no he hecho la pregunta Todavía Cuando se habla de merengue Boricua Sí, claro Cuando se habla de salsa Boricua Cuando se habla de música urbana ¿Por qué se habla de boricua? Cada vez que Cuando se habla de la música urbana No, que la música urbana Los boricua ¿Por qué tú entiendes que es así? Los boricua Pero que no es así ¿Por qué tú entiendes que es así? Porque es nuestra forma Para expresar De lo que siente De lo que está pasando En la isla Sí, 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 pero ¿Por qué dicen que es de allá? ¿De trapo urbano? ¿Usted está hablando? No, tú estoy hablando Reggaetón Vamos un poquito más atrás Porque el trapo Eso es más nuevo Sí, pero estamos hablando Del reggaetón Ok, el reggaetón como tal El reggaetón es De Puerto Rico O este Panamá O ese Panamá Eso es reggaet en español Pero Por la primera vez Ahora, la primera vez Que yo escuché la palabra reggaetón Fue aquí Fue aquí En un tema de ¿Vico, sí? No, no, no Cuando estaban estos tigres Héctor y Tito Héctor y Tito Fue la primera vez Que yo escuché la palabra reggaetón No, yo la escuché con Calderón Ahora, deja que el historiador No, no, no Nosotros estamos diciendo Lo que nosotros escuchamos Lo que no entendemos Lo que nosotros estamos adivinando Ahora, voy a mutear Todos los otros micrófonos Adelante, profesor Ok, la palabra como tal El reggaetón Fue Daddy Anki Que empezó con esa palabra Pero fue cuando Estaba cantando con DJ Playero Al principio Fue de Playero 34 Algo así Pero Hay Esa discusión De por donde nació El género como tal Hay ciertas personas Que lo va a decir Como Fue el general De regga en español Para mí Para mí personalmente Lo veo reggaetón Que nació en Puerto Rico ¿En qué año Perdón ¿En qué año fue más o menos Lo de Playero 34? Eso fue En los noventa y pico Noventa Noventa Te lo dijo el chombo Te lo dijo Es como él Yo estaba ahí A mí no me lo dijo el chombo Sí Lo dijo el chombo Yo tengo que Quizás tenga que aclarar algo De que sea de puertorriqueño Sí Pero a donde se internacionalizó Y se pegó Fue aquí No, no Aquí En Nueva York No, claro Pero acuérdate Pero aquí fue que se hizo más famoso ¿Quiénes lo internacionalizaron? República Dominicana No, no, no Lo primero que comenzaron a llevar a Boricua fue a otro país fue a Santo Dominguez Sí, pero yo me refiero a él Pero aunque reggaetón o reggae como quiera se haya llamado Ellos fueron los que lo hicieron negocio Sí, negocio Porque antes no era negocio Antes eran todos catarrimas Pero, pero Te voy a decir la verdad Eso es lo mismo también Ay, Giovanni Es verdad Pero eso es lo mismo Es mentira Pero eso es lo mismo también que la música de nosotros Claro El dembow Bueno, el dembow original ¿Qué es un merengue? El dembow originalmente Boricua, no O de dónde viene el dembow No O es panameño De jamaica No, el dembow jamaiquino Sí, se que habla el de jamaiquino Pero que es diferente que el de nosotros como quiera Sí, sí Porque lo que pasa es que al principio del dembow como tal Usaron ritmas y músicas viejas de reggaetón Exactamente Pero usaron Ya ahí ustedes lo mezclaron su flow Ya ese diferente Ya ese hondo ¿Qué es lo que pasó con ustedes con el reggae? Sí Ahí porque Nosotros hacemos el homenaje a jamaica primero Para mí yo lo veo como a los jamaiquinos Eso es lo que yo digo Al que todo el mundo tiene que callarse la boca y darle esa pena es a jamaica Dembow, dembow, dembow Sí, muy bien Lord have mercy Lord have mercy Muy bien Oye, tú sabes que una vaina, un reggae jamaiquino Reggae no, yo no sé lo que es Pero yo entendí esa canción después de 30 años ¿Cuál? La canción dice de que Who took the kid from my bima Who got the kid from my bima Who got the kid from my bima Who am I Yo no entendía la canción enterita, ¿no? Está hablando de la llave Del BMW Yo entendí esa canción hace como tres meses, fue Yo te voy a decir la verdad Who got the kid from my bima Había un artista Yo la entendí por Arcángel Que sacó una compra y a un ma Había un artista que en esa época Gustaba, gustaba muchísimo Y a mí me gustaban dos de sus canciones Pero yo no sabía lo que ese tipo estaba diciendo Aprendí inglés Vivo en Estados Unidos hace 20 años Y todavía Escucho la canción y todavía no sé qué lo que está diciendo Yo no sé qué lo que ese tipo está diciendo Pero entonces Cuando tú buscas la letra Cuando tú buscas la letra Ah, sí Tú dices Y esto es lo que Cantuve toda mi vida cantando lo mal Porque Y la otra Esa es la otra Yo no sé qué lo que está diciendo No, 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 no Tengo 20 años Yo bailaba esa canción Y yo no sé lo que decía No te sientas mal Que todo el mundo Nadie sabía Yo no sé si tú la viste a la entrevista Pero tú sabes Cuando él dice Chander Paul Ajá ¿Tú sabes qué lo que él está diciendo? ¿Chander Paul? No ¿Qué es lo que él dice? Chander Paul Que es un jugador de cricket No Para mí que estaba diciendo Era Chander Paul En el acento de él Gracias Para mí que decía Era Chander Paul La primera Chander Paul Y ese es su eslogan Lo que pasa es que 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 Someone invitado Que suck Sean Paul And Sasha No estamos de hoy No estamos haciendo nada Y nos quitan el copyright fácilmente So la primera vez Que él iba a ser Como un freestyle Una vaina El tipo que Que lo fue a presentar Dijo And now coming Chander Paul Chander Paul Era el famoso jugador De cricket Y él Y él Y él se quedó Con eso Él siempre dice Chander Paul So we go So in Y cambiando el tema So we go So in So we go So todo eso Se traduce Chander Paul So we go So in Hay otra canción también Que me gusta mucho ya Para cambiar el tema Que es la de La de Shaggy Que se pegó mucho Pero tú viste que Shaggy hizo el acento Pero Shaggy no habla así Wasn't me Wasn't me Oh bro Wasn't me Eso era el final Eso fue un item Eso fue un item El final Y le hicieron en español No fui yo Bueno 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 Tú sabes una cosa Que Chander Paul También canta reggaetón Pero él habla español Full Chander Paul Él hace canciones en español Pero también Chander Paul Habla español Ah yo no sabía Sí Él hizo un tema Que se fue como un palo En Puerto Rico Con Tego Calderón Pero él cantó en español Por eso nadie se enteró Que eso era ¿Qué era Chander Paul? O sea nadie se enteró Que era él Porque hablaba en español La gente pensaba Que era Tony Dice Porque se parece La gente 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 Para terminar Mi respuesta Es que De lo que significa Reggaetón Para mí Es que fue Esa mezcla De reggae En español Whatever Lo que te quiero decir Pero fue La influencia De los New Yorkians De hip hop Que lo mezclaron También Para crear Lo que es Reggaetón Yo te voy a Una canción Dominicana Oye Dominicana Pero es boricua ¿Cuál? La canción De Diablo ¿Cómo se llama Esta artista? Que cantas tú Con él Trampolín No no es Trampolín Frankie Ruiz Frankie Ruiz Hay una canción Que es dominicana Que fue la más pegada Yo creo que es Trampolín 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 Descanza De palmos Esa fue ¿Cómo es que dice La canción Diablo? Es una canción Dominicana Por ese mismo Romo Pero se le pegó Fue boricua Totalmente Y hablando De boricua Y hablando De salsa Y menciono Y hago esta transición Porque La salsa Romántica En específico Es la canción Que usaban Nuestros padres Para dedicarse A nuestra madre Cuando estaban Quillados Por ejemplo Eso si el cato Cada vez que estaba Quillado Pasaba Mi papá Tenía música En el carro Entonces ponía La música Todo lo que da Y pasaba Por donde mi mamá 400 veces Con Tito Roja Todo lo que da Que son cosas Que la salsa Se burlan De la canción De nosotros Que son muy vulgares Son muy Muy explícitas Pero porque tú Me digas A mí Deseándote Deseándote Cada día En cada noche Deseándote Ella Antes que nos cobren Mientras tiemblo Y me derramo Sobre ella ¿Qué significa eso? Dejámoslo eso Para patrón Para patrón Físicamente Haciendo esta transición Yo quiero que nosotros Hablemos un poquito Que a los Boris Le den gracia A los dominicanos Por reggaetón Yo quiero que nosotros Hablemos un poquito Que a los Boris Le den gracia A los dominicanos Por reggaetón Coño Yo quiero que No, no, no A los foques A los foques A todos mis Boris ¿Por qué? Rafi Pina ¿De dónde es? ¿De dónde es Rafi Pina? Descendencia dominicana El papá dominicano Ok A mí no sabía So, para él nacer Tuvo que tener Un país dominicano Tiny Tiny No, no Tiny Tiny No Looney 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 Alcángel De la gueto También No, es la mitad No, no Toditos son mitad De la gueto Son todos Amistad Alcángel yo creo El único que Looney Dominicano Fuerte De la gueto Siempre Siempre Así que Yo no sé Yo no sabía Eso ¿Qué más? Mambo Kings Mambo Kings También Yo sé Que este chamaco Osuna De los viejos Entonces Viene siendo ¿Quién más? De los DJ DJ Eric DJ Eric No había nacido Eso no tiene Que darle la gracia Pero gracias Que hay Gracias Que hay Muchos dominicanos En Puerto Rico Nacieron Grandes estrellas Yo no sabía Eso Yo quiero decir Una cosa Porque en verdad Yo veo Los dominicanos Como fueron Los pioneros De reggaetón También Eso yo no voy A negar Yo me he metido En guerra Con los otros Boricua Que decían Puerto Rico Sí Pero también Gracias por Lunitos Yo digo Que es una mezcla De los dos Sí Sí porque lo que pasa Es que Al igual que Vamos a suponer Eso es Sardaña Que es mitad Dominicana Mitad puertorriqueña Romeo Santos También Romeo Santos Pero otro Luego nosotros Vamos a ver Maldito mundo Coñazo No Pichu Esto arranque Que le da Que este hombre Oh no Espérate Niki Jam Ni que ya fue A ver Su mamá crackera Un saludo Dios mío Mano Pero él lo dice Open No no Pero dime Apunte Ve apuntando A los minutos Tiene que venir Con una macotica Aquí Ahora yo te voy a preguntar Y si este clip Le hubiese salido A Niki Jam Lo queremos Con todo amor Él lo dice Open Yo quiero ya Para antes de finalizar Y movernos a patria Yo creo que hablemos Antes Excusame Antes de que te muevas De la música Ya van dos veces Que tratas de hacer La transición La última Ya para la transición En el disco nuevo De Baboni En el álbum nuevo Hay un chamaquito Dominicano De Baní De Baní Del pueblo de nosotros Ángel 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 Que participó Representando El Mango Representando El Sur Un chamaquito De 16 años Ese que hace Todos los videos De él No Él le hizo Tres temas Los tres temas Que se pegaron ¿Cuál? Monaco ¿Cuáles fueron los tres temas Que se pegaron? ¿Y cómo ese tigre Ha viajado a Monaco? No porque Él no escribe la letra Él hace la música ¿O era el El fue que hizo la música? Espérate ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El tú? ¿Y cómo escribe? Ya tú puedes saber Que tanto el oído a Monaco Que él dice Y la canción No estamos hablando De la pita Yo quiero que hablemos Porque mira A pesar A pesar de que De que los boricuas Y los dominicanos Viven matándose No pueden vivir El uno sin el otro Especialmente de la tierra De béisbol también Como ya pudimos ver Como ya pudimos ver Que hay mucha mezcla Entre los dominicanos Y los boricuas ¿Por qué tú entiendes Que el hombre dominicano Se siente tan atraído Por la mujer boricua? Sí, sí Porque no es Eso es lo que te iba a decir Jesús No, tampoco El acento y el color Porque tú sabes Que nosotros Mayormente La República Dominicana Aunque no lo quieran Citar el mayor negro Oye Cúrtalo Si es parte morena Te digo una verdad Aunque yo soy un hombre casado Sí, claro Pero lo admito Yo prefiero el acento De una puertorriqueña Que una paisa Sí Tú sabes Me gusta más La acento de personas Es que tú oyes Tú oyes el boricuas Todos los días, papi Sí, eso es diferente Sí, sí Esa es la morbosidad De no ir notando Para aclarar Me gusta El acento de mi boricua Habla claro Que te mata Espérate Porque me voy a matar Después de este Y tú has tenido Novia Dominicana Sí ¿Cometiste ese error? Sí No, no, no Espérate Espérate Para los que no saben Dean es de Nueva York Ajá, sí Dean nació aquí Pero actualmente vive en Puerto Rico No, no, no Lo deportaron en Puerto Rico Lo deportaron en Puerto Rico ¿Cuántos años tú tienes en Puerto Rico? ¿Tres o cuatro años? Yo llevo casi Oficialmente cuatro años Cuatro años ya Entonces, ya que tú has salido Con una Dominicana También con una boricua No le hagas eso No, no, no Espérate No, espérate Espérate Déjame hacer la pregunta La pregunta es ¿A cuál de los dos Tú le corriste más con el cuchillo Cuando te cayó atrás? Esa pregunta iba Esa pregunta está buena ¿Cuál corrió más? ¿Cuál fue más rápido? ¿Cuál fue más rápido? ¿Cuál tú crees que es más celosa? ¿Cuál te tiró el cuchillo Y cuál se quedó con él en la mano? Sí ¿Cuál te pinchó más goma? ¿Cuál te pinchó más goma? ¿Cuál te rayó el carro primero? ¿Cuál? ¿Cuál te rayó el carro primero de las dos? La única cosa que yo voy a decir Es que mi ex fue una chamaca boricua Y eso fue Yo estoy como procesando ese tramo todo Todavía Tú eres como un amigo de nosotros Que tuviste que ir a terapia Nosotros tenemos Nosotros tenemos un amigo aquí Que no lo vamos a mencionar Si no lo vamos a mencionar Ni lo vamos a mirar tampoco No, no, no Que casi se lanza Se desvive Se desvive Ese muchacho si va a desvivir Se iba a tirar de un puente Pero el muchacho está loco Sí ¿En serio? Sí Sí Ese muchacho Oye, hablaba con los zafacones Y los palos de luz Ah, sí Sí, tú le preguntabas Se paraba a hablar así ¿Cómo tú estás? Él te decía a las 4 y 15 Dice a las 4 y 15 Señores, y hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado al final de este episodio Patrocinado a ustedes Y llega a ustedes gracias a Brugal 1888 Ahorita no nos mandan ningún peso Ahorita no demandan Ahorita no demandan Porque están en la boca Después de aquí Tiene que josear en la calle ¿No sabes qué? Atento a mí Todos los cortes que suban Los vamos a taggear Y vamos a etiquetar a Brugal Oye, ahorita no mandan algo Claro O nos tumban los videos o algo ¿Cuántos? Van dos leyendas Tres leyendas Van tres leyendas Y ahora un 1800 Entonces, esto viene a ustedes gracias Espérate, espérate Yo me quedo un poquito seco Sí, espérate Porque no hemos terminado Representando la cultura Sí, porque no hemos terminado Ahora, hemos llegado al final De este episodio Para ustedes Los que no pagan Que también agradecemos Que usted nos escuche Mientras está manejando Lavando, limpiando En el baño En el gimnasio En el gimnasio Entonces usted quiera Estamos agradecidos Pegando cuernos En una cabaña Pegando cuernos Póngalo en el amigo Para reírse Y después de vaciarse Estamos agradecidos Por usted Que usted nos ve Nos escuche Y nos quiere Y nos siente Y nos siente También enviarle Un saludo muy cordial Desde lo más profundo De nuestros corazones Aquellas personas Que nos ven Desde aquellos países Donde usted no tiene Ningún business Escuchándonos Que pierde su tiempo Dominicano Dominicano en Italia Que tenemos Sí Yo tengo un dominicano Que me está siguiendo Desde Italia El grupo Hacho papi Ya está Mira a diablo Mira a diablo Esa mujer Esa mujer Está loca Por saber Si tú tienes Novia Pero si usted Quiere saber La respuesta Soltero y tramado Sígan No, no, no No, no Córtase Si está soltero Si usted quiere Si usted quiere saber Si está soltero Casado Síganlo en sus redes sociales Dale a las redes sociales Ah, ya Ahí Claro A Huertas Dean PR Y que me siga por TikTok También a Dean Huertas Va a salir ahí abajo Claro Dele a usted Sus redes sociales Caballero Guido López Miriam Vix Mendes Bob Vargas No, la gente ya sabe Ya lo de Bob Es una cosa Lo mío Si ustedes quieren Me siguen Si no me siguen Si no un ch... No manches Pinche puto Que nos corten El último pedazo ¡Saliste verga! Nosotros No lo voy a decir Síganos en Enemigos del Silencio Yo soy su host Wilmer Yael Gracias por vernos Gracias por preferirnos Y nos vemos En el próximo episodio No sois El último que hay...